Bien, interesante, son las 12, 13 minutos. Esta mañana levanto muy temprano como siempre, enciendo noticiero español y me doy cuenta que el tribunal le dice al gobierno, hey, no puede seguir en esa cuarentena que tiene. Entonces, mi pregunta, que vamos a hablar largo con ella, con Beatriz Desmao, es ¿cuánto hay de política con la pandemia? Buenos días, ¿cómo estás Beatriz? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Leopoldo. Bueno, tú acabas tú mismo de darte una buena respuesta a tu pregunta. Lo que pasa es que aquí en España las cosas tienen, todo tiene un contenido político muy grande, porque como hay que informarle quizás a nuestra audiencia, el gobierno actualmente es un gobierno de origen parlamentario que está en manos de los socialistas y además de todo con un componente muy grande de los comunistas que están dentro del poder también. Y esa gente siempre tiende a hacer todo de carácter político, a transformarlo todo en un problema de carácter político y eso mismo han hecho con el tema del COVID. Lo cual es una equivocación fenomenal, porque ese es un tema sanitario primero que nada y después es un tema de carácter económico, pero si tú lo politizas, se te vuelve de verdad un verdadero enredo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una mujer de una orientación liberal, es decir, es un miembro del Partido del PP y se encuentra con el hecho de que de manera de poderle poner la bota encima el gobierno socialista ha querido imponerle la forma en la cual ella va a tratar el tema del COVID en Madrid. Hay que decir, Leopoldo, que realmente aquí en esta ciudad las cosas se han ido empeorando y empeorando porque la gente no respeta simplemente las medidas de seguridad, las medidas de sanidad que tienen que ver con la pandemia y entonces ha empezado a crecer de una manera muy sustancial la contaminación dentro de la ciudad de Madrid. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno trata de apretar completamente las medidas y el gobierno regional, es decir, el gobierno de Madrid, que está en manos de una mujer también muy dura, pues quieren liberarla. ¿Por qué? Porque tienen que darle tratamiento al tema sanitario primero, pero tienen que darle una importancia enorme al tema que es económico porque como todo el mundo sabe, y ustedes lo saben, esta ciudad y este país de lo que viven es del turismo, es decir, de los servicios, y eso está verdaderamente en el suelo. Pero, ¿qué pasa en el fondo, Beatriz? Que la izquierda ha agarrado y atropella y el sector democrático, liberal, se vuelve bobalicón, duda, se contradice. Fíjate como, por ejemplo, Argentina. Argentina votó al lado de la mayoría de países con el tema de Venezuela. Bueno, inmediatamente se le creó una crisis al presidente de Argentina, la embajadora que, por cierto, no se había encargado, pero era la embajadora que tenía el kirchnerismo en Venezuela antes. Se formó un lío y el gobierno se acorrala. ¿Por qué el sector democrático hoy en día, y perdóname la expresión, es tan bobalicón frente a la izquierda? Pero, ¿tú te estás refiriendo específicamente al tema del coronavirus o te estás refiriendo en general a las posiciones? En general. ¿Por qué crece en España Vox? Por la vivalencia del PP y, claro, también la corrupción. Pero, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Mira, yo lo que creo es que no es tanto que sean bobalicones en el lado de las derechas, sino que son extremadamente agresivos en el lado de las extremas izquierdas. Y el Partido Socialista aquí, particularmente en España, les hace el juego y se los hace por el simple motivo de que ellos necesitan la votación dentro del Parlamento, de todos los comunistas, para poder ellos mantenerse en el poder una y después imponer las medidas que ellos quieren. Entonces, yo no sé si en el resto del mundo se está produciendo una situación similar a la situación española, pero aquí sí es realmente dramático. Aquí sí la actitud de los, como tú lo dices, de los liberales es una actitud bobalicona, pero yo no creo que es tanto atribuible a la bobaliconería de ellos como a la gracia tan grande que hay de parte de las izquierdas en el mundo entero y eso lo estamos viviendo en prácticamente todos los países. ¿Cómo te explicas tú, Beatriz, que tú eres internacionalista y con esto de borrer de esta misión que manda y después le dices, bueno, pero que me lo pidieron? También los sectores democráticos. ¿Dónde estamos parados con este juego? ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé si tenemos tiempo suficiente para desarrollar el tema. Tenemos tiempo suficiente porque tenía mucho tiempo que no hablaba contigo y es que vamos a hablar largo hoy. Bueno, perfecto. Entonces, porque tú sabes que es que el tema de Borrell necesita penetrar en él mucho más de lo que se está penetrando en la prensa y de lo que estamos penetrando los observadores en Venezuela. Mira, hay que primero que nada decir que Borrell es todo un personaje. Borrell no es un individuo de esos comunistas o socialistas extremistas que primero tienen su doma que cualquier otra cosa. Ese señor proviene de una disciplina de formación profesional, de una disciplina que no tiene nada que ver con la política. El señor es de un origen totalmente científico, con una mente muy privilegiada, con una inteligencia particular, mente aguda. Y el individuo pues le ha tocado primero ejercer el puesto de canciller de España. Le ha tocado y le ha tocado a otros ministerios también, pero recientemente y ahora le toca la Cancillería de la Unión Europea. ¿Qué es lo que le sucede a él? Que nosotros no terminamos de ver todos los pasos que el señor Borrell ha estado dando para tratar de resolver el problema venezolano. Y yo no creo que él está mal orientado. A lo mejor tú dirás, Dios mío, ¿cómo le voy a preguntar yo esto a Beatriz y cómo lo contesta de esa manera? Pero yo no creo que Borrell está mal orientado. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo muy parcialmente la acción de Borrell a lo largo del tiempo. Él ha estado muy en contacto en Venezuela con la oposición venezolana y ha estado relativamente en contacto con el gobierno. Y él está sumamente claro en el tema de que este proceso electoral inventado por el gobierno no debería tener lugar por las razones que todos conocemos y compartimos. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que él ha montado toda una estrategia para terminar de demostrarle al resto de los socialistas que están en el Parlamento Europeo. Acordémonos que en el Parlamento Europeo no están presentes los países, los que están presentes son los representantes de los parlamentos. Y es lo que he querido es demostrarle a todos los parlamentos de todos los 26 países de la Unión Europea que en Venezuela no existen condiciones para nada como para hacer un proceso electoral. Y lo está logrando, lo está logrando incluso con la crítica de nosotros, los venezolanos de la oposición. Fíjate, él en una cantidad de videos que están ya circulando en la red habla claramente como él ha estado todo el tiempo en contacto con la gente del lado de Maduro, completamente en contacto con ellos. Lo que pasa también es que una vez más, ahí sí se aplica lo que tocabas decir. ¿Por qué en las oposiciones y en las derechas de todos estos países que somos de verdad tan timorados? ¿Cómo es posible que nosotros en Venezuela no tengamos una izquierda o una derecha unida o una oposición unida? Y también Borrell se ha encontrado con esa situación. Se reúne con todos los representantes de Guaidó, con los representantes de todas las cuatro fuerzas que están representadas en el sector de la oposición. Con cada uno de ellos se ha estado reuniendo en conversaciones online y entonces después resulta que a todo el mundo le cae encima cuando él organiza un viaje que estaba más que autorizado por Juan Guaidó. Entonces de verdad nosotros sabemos la mitad del cuento, no estamos teniendo el cuento completo y como tú dices somos medio bobalicones porque con la mitad de la información hacemos unas aseveraciones, unas afirmaciones y unas posiciones políticas de verdad bien equivocadas. Entonces, por el grado de torpeza, por el grado de interés, por la confusión que existe, Maduro sigue per sécula seculorum. Me lo responde después de esta pausa. Adiós. 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 Adiós.